Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que yo tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Y somos Leonardo de Soya Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento Y que ya nos tocaba ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe Por ti mi corazón ya no me cabe Aquí en el barrio todos le topamos Once, once, veinticinco, así nos apodamos Vamos a fijarnos uno de María Pa' que no es caliente, ninguno se unfría No quieran metérselos, tenemos en la mira Ya andamos bien firmes con toda la chica Siempre bien alertas pa' lo que se ofrezca Estamos laborando pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo para relajarnos Somos nueva escuela y no nos rajamos Varios atentados nos han sucedido Pero nos la pelaron y aquí seguimos Y pura balanza, once, veinticinco, loco Andando en la movida, moviendo los gramos Que esto sigue y siga, nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno Once, veinticinco, la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas, así nos apodamos En la colonia blato, siempre respetado Pura balanza